Sí, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizan esta jornada una ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer en el Palacio de la Moneda, con la invitación también a figuras relevantes, como a quien ven ustedes ahí en pantalla, la expresidenta Michelle Bachelet, que ha sido invitada al Palacio de la Moneda, que está en el contexto de esta ceremonia, ahí cariñosamente recibido por muchas personas que están en la moneda. Ella está saludando, estuvo recién además en nuestro matinal, buenos días a todos, en una fecha relevante, en un momento donde reflexionamos en torno a las brechas, a las injusticias, a las discriminaciones que siguen pegando en casi todos los temas, más fuerte en el caso de las mujeres, y bueno, bien importante también esta visita al Palacio de la Moneda, se ha relevado así en esta jornada. Y se espera que desde el gobierno haya anuncios, han dicho unos tres o cuatro anuncios en torno a la situación de las mujeres en nuestro país, es algo que va a revelar el Presidente de la República, por lo tanto estamos bien atentos a cuando esto ya comience. Hay exministras de la Mujer también, tenemos parlamentarias, bueno, hay ministras también presentes en esta ceremonia, y está Agustina Álvarez, que nos va a contar los detalles y lo que podemos esperar para esta jornada. Agustina. Sí, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días, claro, un día importante acá en el Palacio de la Moneda, 8 a.m., se conmemora el Día de la Mujer, y es por eso que hay un grupo importante de mujeres invitadas a una ceremonia que va a encabezar el Presidente de la República, Gabriel Boric, y donde no solamente, por ejemplo, contamos con ministras y ministros, también contamos con la presencia de diferentes parlamentarias, exministras, por ejemplo, también hay diferentes autoridades, como acaba de llegar hace pocos minutos nada más, la exmandataria Michele Bachelet, está acá presente, saludó a la senadora Fabiola Campillay, hay otras parlamentarias presentes, pero no solamente del mundo político está la representación en el Palacio de la Moneda, sino que también podemos ver diferentes representantes, por ejemplo, del mundo de la literatura, de la música, incluso de la comedia. Pamela Leiva estamos viendo que está en el Palacio de la Moneda, acá en el patio de los Cañones, está también, por ejemplo, la Princesa Alba, diferentes rostros de diferentes áreas, podríamos decir, que están presentes, fueron invitadas por el Presidente de la República para conmemorar un nuevo 8M, el primer 8M que se conmemora en el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ahora bien, esta ceremonia debería haber comenzado según estaba presupuestado a eso de las 8.45 de la mañana, y allá unos minutos de retraso, en esta ceremonia, por ejemplo, la ministra de la República, que era Antoña Orellana, además del Presidente de la República, y en donde se anuncian diferentes y varios acuerdos relacionados, entonces, con la mujer, acuerdos que tienen que ver con temas de seguridad, acuerdos que tienen que ver con temas de la implementación de la mujer en diferentes áreas, etc. Es decir, una ceremonia en donde no solamente se va a conmemorar el género femenino, sino que también se van a dar diferentes anuncios relevantes en cuanto a esta materia. Lo comentábamos entonces, una ceremonia que debería haber comenzado hace aproximadamente 15 minutos atrás, todavía no anuncian la llegada del Presidente Boric, sin embargo, claro, vemos en pantalla diferentes autoridades. Hay ministras, vemos a la ministra Analia Uriarte, por ejemplo, conversando con Gloria Hood, por ejemplo, ministras también exministra del transporte durante el gobierno de Sebastián Piñera, hoy presidenta de Evópolis, y bien una es del oficialismo, otra de la oposición, acá lo importante es conmemorar a la mujer, por eso es que se reunieron entonces diferentes figuras políticas, vemos a diferentes senadoras, vemos diferentes diputados, llegó la ministra Janet Jara también del trabajo, vemos que también, por ejemplo, está el ministro de Justicia, el ministro de Transporte, diferentes autoridades de diferentes carteras, que lo importante entonces, al fin y al cabo, es estar atento a estos diferentes anuncios que van a haber en cuanto a la cartera de la mujer. Una ceremonia que ya, lo decían por parlante, debería haber comenzado, Carla, hace pocos minutos, y que ya, dicen próximamente, debería comenzar. Bien, mira, mientras esperamos también todo lo que pase en esta ceremonia, te quiero invitar a ti y a quienes nos ven a esta hora, a que revisemos algunas palabras que entregó la expresidenta Michelle Bachelet, que como ya les contábamos, estuvo esta mañana en nuestro matinal Buenos Días a Todos en TVN. Vamos a revisar lo que dijo. Bueno, felicitar a todas las mujeres, justamente de eso venimos a hablar aquí en Buenos Días a Todos. Hay mucho avance, pero las mujeres necesitamos mucho más. Así que, creo que todas las mujeres podemos seguir adelante, tratando de que la situación de las mujeres sea cada día mejor. Y también necesitamos a los hombres con nosotros, para que Chile sea un país de todos y todas, con todos los derechos. Bien, ahí las palabras, Agustina, de la expresidenta Bachelet, que destaca los avances que evidentemente se han venido construyendo y logrando en los últimos años, pero también reconociendo que queda mucho por delante, y parte de eso es lo que debería ser abordado hoy por el presidente Boric, con anuncios concretos que busquen mejorar, avanzar en la equidad de género. Así es, hay anuncios concretos que la verdad que se han guardado hasta este minuto en completo silencio. Hay poca información respecto de qué se van a tratar estos anuncios, pero de los cuales ha venido trabajando durante un largo periodo de tiempo, durante todo este año de gobierno, encabezado también por el presidente Gabriel Boric, pero por supuesto también por la ministra de la mujer, Antonia Orellana. Solo como anécdotas comentarles que a la llegada, por ejemplo, de la presidenta Michelle Bachelet, de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue hace nada más que aproximadamente cinco minutos atrás, ella fue recibida por aplausos de los presentes que estaban acá en esta ceremonia. Con aplausos llegó acompañada de la presidenta de su partido, el Partido Socialista, Paulina Odanovic, y fue recibida entonces entre la multitud que está acá, que debo decir que hay harta gente, son aproximadamente cerca de 200 invitados los que están participando de esta actividad en el patio de los cañones en el Palacio de la Moneda. Para partir en los próximos minutos, y ahí vamos a estar muy atentos entonces, como tú decías, Carla, a estos anuncios que va a entregar el presidente, que son varios, son cerca de seis, siete anuncios los que va a entregar el mandatario, todo esto buscando la equidad de género, buscando entonces potenciar el rol de la mujer en diferentes puntos relevantes de nuestra vida diaria, tanto en seguridad, tanto en equidad, tanto en la del trabajo, etc. Así que vamos a estar muy atentos a lo que va sucediendo acá en el Palacio de la Moneda, en una ceremonia que está marcada entonces por el color morado, el color que representa entonces la lucha de las mujeres, y en donde sin duda va a ser muy anecdótico todo lo que va a ocurrir durante estas horas próximas a que comience esta ceremonia. La presidenta Vichel Bachelet la escuchábamos, decía todavía que había harto por hacer, fue recibida entre aplausos, Carla, y al igual que otras autoridades que están acá presentes, cuéntame. Oye, sí, se da esta celebración del Día Internacional de la Mujer y esta ceremonia en medio de los rumores de cambio de gabinete, lo sabemos, entendemos que después de esto va a comenzar su gira al norte de nuestro país el presidente, y ayer se especulaba que podría suspenderse las actividades del día viernes, yo no sé si hay alguna confirmación de aquello, algunos ven que el viernes entonces podría ser el cambio de gabinete, hay voces que ya dicen que no, que esto se correría hasta más adelante, pero ¿hay alguna información en torno a la gira del presidente? ¿Tú has podido, en el fondo, saber algo de aquello? Mira, lo cierto es que no hay nada concreto, lo único concreto que se tiene hasta el momento es que hoy aproximadamente 3, 4 de la tarde debiera salir el avión hasta la región de Terapacá, precisamente hasta Arica, en donde debiera llegar el mandatario. Todo esto en el contexto de que recordemos que el presidente cuando asumió el pasado 11 de marzo se comprometió a recorrer todas las regiones del país en lo que va a ser su primer año de gobierno, estamos solamente a días de que ocurra que se cumpla este primer año, y la única región que falta por recorrer es la de Terapacá, por ende, claro, antes de que se cumpla este 11 de marzo el primer año de gobierno, el primer aniversario del presidente Gabriel Boric, es que se va a llegar hasta esta región durante la tarde de este miércoles. Se va a recorrer Arica, se supone que el viernes debiera recorrer Colchane, pero, claro, hay ciertos rumores, podríamos decir, que dicen que el presidente, producto de este eventual cambio de gabinete, que ya mucho hemos venido hablando durante varios días, podría entonces adelantar su regreso a Santiago, al Palacio de la Moneda, para realizar este inminente cambio de gabinete, podríamos decir, porque ya es mucho de lo que se ha hablado y se ha rumoreado. Ahora, desde la moneda, la información que se tiene es que, y lo que han repetido constantemente incluso los propios ministros, es que la decisión de realizar un cambio de gabinete, del cuándo y dónde, va a ser solamente facultad o decisión, podríamos decir, del presidente Gabriel Boric, y por ahora no hay una citación o una confirmación de cuándo podría ser este cambio de gabinete. También se habla de que este reajuste ministerial podría darse, por ejemplo, el sábado en la mañana. Bueno, recordemos que el sábado ya es 11 de marzo, se cumple un año del aniversario del gobierno, y hay una reunión, hay un encuentro entre todos los ministros, todos los subsecretarios, pero antes de este encuentro, se dice que también podría ocurrir este cambio de gabinete, cosa que esta nueva reunión, que están viendo todavía dónde se va a realizar, se puede realizar con los nuevos ministros, los nuevos secretarios de Estado. Así que, claro, todavía todo esto son rumores que corren acá en el Palacio de la Moneda, no hay confirmación de nada, pero lo seguro, lo que podríamos adelantar, es que probablemente se dé entre el viernes o el sábado en la madrugada. Vamos a tener que ver si se confirma o no el adelanto del vuelo del presidente Gabriel Boric desde la región de Tarapacá. Sí, Agustina, no sé si además, porque esta es una ceremonia oficial, yo me imagino que vamos a escuchar al presidente, y no sé si va a haber instancia para que haya preguntas de la prensa, pero también justo en la antesala de esta celebración, de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ayer, uno de los ministros, de varios, que han sonado dentro del posible cambio de gabinete, que es el ministro de Educación, tuvo un altercado ahí en el Congreso con una parlamentaria, con la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, que terminó descompensada en la enfermería. Esto fue condenado por varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la Cámara, Bladomiro Cevit, y decían que en el fondo un gobierno feminista no podía permitir que algo así ocurriera. El ministro en cuestión, el ministro Ávila, ofreció las disculpas del caso, dijo que había sido una discusión acalorada, que no es la manera en que él habitualmente se relaciona con los parlamentarios, pero bueno, esto ha generado bastante reacción, y algunos esperan que pudiera haber alguna alusión, alguna sanción, alguna reacción. Yo no sé si eso ocurre, y no sé si va a ocurrir tampoco en el contexto de esta ceremonia, pero sí, ¿ha tenido repercusiones esto dentro del Palacio de la Moneda? Claro, esto ocurrió ayer ya durante la tarde, y lo cierto es que la misma diputada envió una carta contando un poco lo que había sucedido, y al final de su carta incluso pone, agradezco a las diputadas y los diputados que me han dado su apoyo, y atención porque pone, espero que el gobierno tome cartas en el asunto. Todo esto, lo que bien tú decías, Carla, en este rumor que existe de este eventual cambio de gabinete que debería darse no solamente en las próximas días, sino que podría ocurrir también en las próximas horas. Así que, claro, repercusiones, nosotros todavía no hemos podido conversar con, por ejemplo, diferentes ministros del gobierno del presidente Boric, porque, claro, estamos nosotros en la parte de atrás de esta ceremonia, y no podemos salir del corral donde estamos ubicados, pero lo cierto es que sin duda ha dado de qué hablar, hemos podido conversar fuera de cámara con diferentes parlamentarios, hemos podido conversar con algunos secretarios de Estado que se nos han acercado para saludarnos, y, claro, que ha dado un poco de qué hablar, sobre todo en el contexto de este eventual cambio de gabinete, pero sobre todo cuando esto ocurrió a horas nada más de que se conmemorara el Día de la Mujer, estamos hablando de una parlamentaria que también es parte del, podríamos decir, del oficialismo, donde se da también con un secretario de Estado, con un ministro, digo, que ha estado, podríamos decir, en la mira respecto a si continúa o no en su cargo como ministro de Educación. Sí, está el ministro Ávila dentro de los invitados a la ceremonia, ¿hay algunos ministros presentes o no? De los hombres me refiero, porque de las mujeres ya hemos visto varias. Y, de hecho, él llegó, estábamos muy expectantes acá en los medios de comunicación, esperando su llegada para ver si iba a entrar al Palacio de la Moneda, y lo cierto es que está dentro del patio de los cañones, no lo podemos ubicar ahora, debe estar sentado en el puesto de adelante, porque podría asegurar que está la gran mayoría de los ministros, de hecho, vamos a ver, voy a buscarlo para ver si lo podemos mostrar con la cámara, pero, claro, están de frente, ya lo han ubicado en las primeras dos filas, pero está acá, así que, sí, cuesta llegar, pero está acá presente en el Palacio de la Moneda. Sí, yo no lo logro distinguir, pero, mira, ahí vemos al ministro Jackson, por ejemplo, pero, y creo que está el ministro Montes ahí, pero, claro, debería estar también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que, insisto, presentó sus disculpas el día de ayer, pero también, como tú decías, la propia aludida o afectada pedía que el gobierno tomara cartas en el asunto. Eso es algo que, obviamente, va a tener que zanjar el presidente, porque se lo preguntamos esta mañana a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, ella decía que ellos, como ministerio, nunca van a respaldar nada, quemerme la posibilidad de hacer política de ninguna parlamentaria, pero tampoco fue algo que ella pudiera adelantar, o sea, dijo, aquí hay un jefe, que es el presidente, y yo no he hablado del tema con él. No fue exactamente lo que dijo, estoy tratando de interpretar, digamos, sus palabras, pero, claro, había ahí una especie también de cuestionamiento desde el Ministerio de la Mujer de que esto, en el fondo, se dio en un tono que fue perjudicial para esa parlamentaria, pero, insisto, con las disculpas del ministro sobre la mesa. Vamos a ver, yo no sé, Agustina, se ha trascendido más o menos en qué línea podrían ir los anuncios que haga hoy día el presidente. La ministra Orellana también decía que este año se descarta el que se siga impulsando un proyecto de abortos incausales, que es un compromiso del gobierno, dice que lo van a impulsar, pero no este año. Tampoco nos quiso dar tantas luces de cuáles van a ser los anuncios, porque decía que el presidente los tiene que dar, no sé si ha trascendido algo. No, lo cierto es que hay poca información, está recién hablando con parte de los medios de comunicación y también encargados de presidencia que están acá cerca nuestro. Hay poca información, se mantiene un poco el secreto, podríamos decir, respecto a cuáles van a ser los anuncios que va a entregar el mandatario en los próximos minutos acá en el Palacio de la Moneda. Pero claro, todos tienen bastante relación con el trabajo que ha ido haciendo la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, durante todo este año de gobierno. Mucho que tiene que ver con la seguridad, mucho que tiene que ver con la inclusión de la mujer, mucho que tiene que ver también con diferentes aspectos de la vida diaria de la mujer en diferentes ámbitos. Así que vamos a estar expectantes de lo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos ahí a la expresidenta Michelle Bachelet saludando a la vocera de gobierno, está Analia Uriarte también acá saludando a la mandataria. Un encuentro, Carla, podríamos decir que es bastante significativo para el gobierno y también para lo que significa el 8M, porque no solamente, como les comentaba al principio de este despacho, no solamente tenemos exautoridades como de peso relevante, como es la expresidenta Michelle Bachelet, que yo les comentaba, fue recibida entre aplausos al Palacio de la Moneda, sino que tenemos, por ejemplo, también diferentes autoridades del mundo parlamentario y también diferentes rostros del mundo artístico, del mundo de la comedia, del mundo de la música. Es decir, una ceremonia que intentó unir a todos en el patio de los cañones. Estamos próximos a partir de ese, acá me dicen de manera interna, así que ya vamos a estar atentos de lo que va a ocurrir en este patio de los cañones, en esta ceremonia. De hecho, el presidente de la República ya hace ingreso entonces a esta ceremonia junto a la ministra, la mujer Antonia Orellana. Saluda al presidente de la República y vamos a pasar a escuchar entonces ya en los próximos minutos cuáles son estos cerca de 6, 7 anuncios que tiene el mandatario junto a la secretaria de Estado que entregar respecto a entonces el Día de la Mujer. Una ceremonia que va a hablar el presidente, va a hablar según lo que se tiene contemplado, obviamente todo puede pasar, pero la ministra de la Mujer. Y en donde se van a entregar estos anuncios relevantes, importantes, y donde están, como ya lo comentábamos entonces, diferentes autoridades presentes, no solamente ministras, sino también quisieron estar presentes ministros en esta ceremonia. Vemos al presidente Gabriel Boric, no sé si se logra ver en la cámara, abrazando, saludando a la expresidenta Michelle Bachelet. Al tiempo que también saluda a otras autoridades que están acompañando entonces a la expresidenta Bachelet. Vamos a pasar a escuchar entonces de qué se trata esta ceremonia, ver cómo... Sí, vamos a escuchar. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo en el Palacio de la Moneda. Saludamos nuevamente al presidente de la República y a las autoridades que hoy nos acompañan. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes. La expresidenta de la República, Michelle Bachelet. El fiscal nacional, Ángel Valencia. Las y los ministros de Estado. Las honorables senadoras y diputadas presentes. Representantes de Carabineros de Chile, la general Patricia Vásquez. Y de la Policía de Investigaciones, la prefecta inspectora, Catalina Barría. Las subsecretarias, la delegada presidencial, Constanza Martínez. Las presidentas y representantes de los partidos políticos. La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao. Y la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga. Bien, ahí saludando a algunas de las autoridades, a Verónica Undurraga, que es una de las mujeres que ha hecho noticia esta semana, convirtiéndose en la presidenta de la Comisión Experta, que va a ser parte del órgano que va a redactar la Constitución. La Comisión Experta va a redactar en los próximos días el anteproyecto, que luego también va a tener que ser discutido con los consejeros constitucionales, que vamos a tener que elegir en las urnas el 7 de mayo. Bien calurosas también la bienvenida y el saludo con la expresidenta Michelle Bachelet. Ahí se acerca el presidente Boric, a darle un abrazo. La gente también aplaude mucho ese momento en la antesala ya de las palabras del presidente Gabriel Boric, que va a hacer algunos anuncios en esta jornada en materia que tengan que ver con el avance de los derechos de las mujeres y las mejoras en cuanto a la equidad de género. Va a hablar a esta hora la ministra, justamente de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Vamos a escuchar lo que es. A todas, a todas también. Me dirijo a ustedes, pero también a todas las mujeres en nuestro país. Profesionales, asalariadas, cuidadoras, dueñas de casa, investigadoras, campesinas, santiaguinas de la Champurria, de la zona oriente y poniente de nuestra región metropolitana, pero también a las mujeres del Norte Grande y del Norte Chico, el Centro, el Sur, la Patagonia, mujeres de los pueblos indígenas y también afrodescendientes, muchas de ellas representadas en la diversidad de mujeres presentes acá. Querido presidente de la República, Gabriel Boric Font, y a todas nuestras compañeras autoridades de gobierno y de las instituciones del Estado. A nombre del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Todas las Mujeres de Chile, les damos la bienvenida. Hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Una fecha que conmemoramos hace más de un siglo, 112 años, en los que hemos dado pasos importantes. Y por eso las quiero invitar hoy a todas a que pensemos qué pasos queremos dar a continuación, qué pasos queremos dar hoy. Porque hay quienes dicen que ya está todo dicho y hecho, y que espacios como el que nos brindamos, y aquí está presente tanto la Presidenta que promulgó esa ley, como la Primera Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Hay quienes dicen que espacios como el que nos brindamos, como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya no son necesarios. A ellos y a ellas les decimos una y otra vez que van a ser necesarios hasta que todas las mujeres puedan acceder a todos sus derechos en forma libre, oportuna y justa. Hasta que Chile, como dice acá atrás, sea para todas, sin distinción. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer solas desde el Ministerio. Y por eso invito en este momento a mis colegas ministras de las distintas carteras de Estado a por favor acompañarme acá en el escenario. Gracias. Están aquí no solo nuestras ministras y ministros, directoras de servicios, parlamentarias y parlamentarios, sino también quienes han sido el motor del avance que cada generación de mujeres le ha regalado a la siguiente generación. Las organizaciones, los movimientos de mujeres y organizaciones feministas. Como Ministra de la Mujer yo les digo, no quiero su aplauso cerrado o que nos aplaudan, celebren cada acción. Quiero que sepan que hay ministerio, que hay ministras y que estamos aquí para discrepar, para debatir, pero que tenemos un ministerio y que estamos sobre todo para avanzar juntas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras desde el gobierno? El presidente Gabriel Boric Font está hoy aquí presente gracias al voto de millones de mujeres. Mujeres que usamos el pañuelo verde, otras que no lo usarían jamás. Mujeres que se sienten identificadas con otras causas, mujeres que no se sienten identificadas con ninguna. Porque las mujeres somos diversas. Somos más de la mitad de la población. Es imposible que estemos todos de acuerdo. Pero tenemos algo en común, nuestro género, nuestra historia, las conquistas de nuestras antecesoras, de las mujeres que vinieron antes y estos 112 años de conmemoración del 8 de marzo. Por eso, cuando hablamos de un gobierno feminista, hablamos de un gobierno que tiene a las mujeres en su centro. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos entonces es mirar. Este hermoso patio está hoy día lleno de mujeres. Es cierto, pero esa imagen no se traduce en todos los espacios de decisión. Y si bien en cada visita terreno, en cada organización de base, desde la junta de vecinos, la junta de vigilancia de un pasaje, está lleno de mujeres, eso se va estrechando a partir que vamos subiendo en los espacios de toma de decisión. Si miramos con atención, la pregunta surge de manera inevitable. ¿Por qué? Si somos la mitad de la población, ¿por qué hay tan poquitas mujeres en algunos espacios? No basta con plantearnos esas preguntas y mirar. Nosotras, desde el Ministerio, pero también desde el Gobierno, estamos para dar respuestas y soluciones concretas a estas preguntas. Estamos aquí entonces para gobernar, para las mujeres. Dijimos que íbamos a transversalizar el enfoque de género en todo el Estado. Y para eso le pedimos a todos los ministerios que se plantearan las preguntas sobre los espacios que ocupamos las mujeres, sobre las vidas que vivimos, las necesidades que tenemos, los anhelos, las deudas y también los dolores. Y que se preguntaran cada una y cada uno cómo, desde sus distintas áreas, podrían cambiar nuestra realidad para mejorar la vida de todas. Y para responder a estas preguntas, porque no son solo preguntas, sino necesitan una acción de respuesta, creamos un fondo de más de 3.000 millones de pesos. El Fondo de Transversalización del Enfoque de Género, que va a financiar iniciativas para atender las diversas necesidades que tenemos las mujeres en todo el país. Chilenas en el extranjero, por ejemplo. Junto a Cancillería, estuvimos todo el año recibiendo preguntas de chilenas que viven fuera de nuestro país y que no saben a quién acudir cuando viven una situación de violencia. A ellas no podemos dejarlas solas tampoco. Y por eso parte de este fondo, por ejemplo, financiará ese apoyo en nuestros consulados y embajadas. O las mujeres del campo, siempre tan apartadas de la política pública. En este ejercicio de mirar, el Ministerio de Agricultura se dio cuenta de que pese a que las mujeres son el corazón y el motor del campo, de la pequeña agricultura familiar y campesina, del trabajo de las temporeras y las mujeres del packing, no acceden a los fondos públicos disponibles para trabajar la tierra. ¿Cómo les respondimos? Abrimos el primer concurso nacional de riego para mujeres, de modo que no queden fuera por sesgos administrativos que no conocen la realidad de las mujeres. Así pudimos aumentar de un 13 a un 43% en un solo año en los fondos de riego para las mujeres campesinas. Podría haber muchos ejemplos de cada una de las carteras porque lo cierto es que hemos trabajado en esto en equipo, pero queremos explicar que eso es la transversalización del enfoque de género, mirar con atención dónde están las mujeres, cómo las impacta o no, o cómo las excluye las acciones que estamos haciendo desde el Estado. ¿Qué necesitan? ¿Por qué una decisión les impacta de forma distinta? ¿Por qué no están en la foto? ¿Cómo las podemos incluir en la foto? ¿Y cómo podemos proponer una solución? Son acciones concretas para que nunca tengamos que entrar por la puerta de atrás, nunca más tengamos que correr atrás de la micro para acceder a los derechos y a los servicios que entrega el Estado. Miramos, cuestionamos, transformamos para avanzar. Siempre avanzando y nunca retrocediendo. Una de nuestras principales tareas es defender y profundizar el regalo que nos hicieron las generaciones anteriores de mujeres. Para construir un verdadero Chile para todas, necesitamos más herramientas para fortalecer la institucionalidad de todas las mujeres. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y sus trabajadoras, que son el corazón de la atención a más de 60.000 mujeres anualmente en todo el país, las que tratan directamente en las casas de acogida, las que reciben, atiendan y apoyan a las mujeres que viven violencia, trabajadoras para las que la violencia de género no es una cifra, no es un caso, es una mujer que tiene en frente a ellas un dolor. Fueron fuertemente atacadas antes. Por eso, desde que llegamos al Ministerio en marzo del 2022, iniciamos un trabajo de reconstrucción, reactivación y fortalecimiento que nos permitió recuperar primero que todo la confianza de nuestras trabajadoras. Hay muchas deudas pendientes, pero lo primero es reconstruir la confianza con las trabajadoras que son el corazón del servicio que nosotras entregamos. Más de mil organizaciones de mujeres a lo largo del país en cada región han participado de la actualización de nuestro plan de igualdad. Este camino no lo hacemos solas. Y para poder llevar a cabo esta mejora en lo que le entregamos a las mujeres en nuestro servicio, aumentamos el presupuesto institucional en un 8,7%, lo que busca principalmente recuperar la dotación, la cantidad de trabajadoras del Servicio Nacional de la Mujer que fueron despedidas arbitrariamente y sin ningún motivo técnico y mejorar así la respuesta a las mujeres que viven violencia. Las mujeres de Chile recuperamos a partir del 2022 nuestra principal herramienta de avance en el Estado, el Ministerio, y eso nos ha permitido ganar algunas batallas, no todas las que nos quedan, por cierto, pero algunas. Logramos aprobar por unanimidad, sin ningún voto en contra, una deuda histórica con las mujeres de Chile. La ley de pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. También reactivamos la discusión de la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, que lleva 7 años de tramitación y le aumentamos en un 18% los recursos disponibles, porque lo que quede en la norma debe traducirse en el acto y para eso se necesitan recursos. Además, hemos incluido nuevas formas de violencia que nosotras conocíamos, pero la ley no reconoce hasta ahora. La violencia gineco-obstétrica, por ejemplo, e incorporando, y esto para nosotras es muy relevante, incorporando a niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas de la violencia que reciben sus madres, sus abuelas o cuidadoras. Eso es importante, ¿o no? Que haya mujeres de distintos sectores comprometidas con la agenda de género en el Congreso, que estemos representadas con voz y voto en la toma de decisiones, que podamos proponer proyectos de ley que reparen las deudas que tenemos todavía con las mujeres. Y vamos a seguir hasta que el proyecto de violencia integral sea ley. Este año, 2023, nos vamos a concentrar en la autonomía económica de las mujeres, porque nuestras abuelas nos heredaron el derecho a tomar nuestras propias decisiones, a estudiar, a trabajar, a ahorrar, a opinar. Pero venimos saliendo de una crisis, venimos saliendo de la pandemia del COVID-19, y la inflación y el costo de la vida nos afecta incluso más que a los hombres, porque son las dueñas de casa, las jefas de hogar, las que ven como al final de la semana ese aceite que podían comprar, hoy ya no alcanza. Dijeron que con nuestro gobierno íbamos a ir cuesta abajo, que se iba a producir una gran crisis. Pero no, gracias al trabajo no solo de nuestro querido ministro Marcel, sino también de la subsecretaria Claudia Sangüesa y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, estamos recuperándonos de la pandemia y la inflación, recuperándonos porque sabemos que todavía toda esa inflación acumulada, todas las estrecheces vividas en la pandemia pesan. Pero no podemos recuperarnos para volver a lo que ya teníamos el año 2020. El año 2020 ya teníamos pendientes muchos desafíos respecto a la economía y el trabajo de las mujeres y por lo tanto no solo queremos recuperar lo perdido durante la pandemia, sino avanzar. Porque 2023 será el año de la autonomía económica. Apoyaremos, como siempre lo hemos hecho, a la ministra Janet Jara para que se apruebe la reforma de pensiones que termina con las AFP. que crea un sistema mixto y que por primera vez en una propuesta de reforma de pensiones reconoce, reconoce a través de cotizaciones extra y aportes el trabajo de cuidados que hacemos históricamente las mujeres sin reconocimiento, sin remuneración y por el que más encima nos culpan. Tienen laguna, dicen. Vamos a saldar esa deuda que ha durado muchos años. Hay más cosas por anunciar respecto al año de la autonomía económica, pero todos tenemos jefes y esa les corresponde al presidente Gabriel. He intentado resumir lo que es un gobierno que pone en el centro a las mujeres y sus necesidades, que son también al mismo tiempo las necesidades del país. Un detalle muy chico, ayer estábamos con la ministra Venado inaugurando la primera sala de lactancia en la historia de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y una destacadísima deportista de nuestro país, Natalia Ducó, nos contaba todo lo que tuvo que pasar en una competencia tan importante como los Juegos de Sur por no tener una sala de lactancia. La que pierde no solo Natalia, fue también nuestro país el que perdió en la oportunidad de una competitividad deportiva fundamental. Entonces, esto no es un premio para nosotras. Esto es el cumplimiento de nuestros derechos, pero también la oportunidad de desarrollo definitivo de nuestro país. Y por lo tanto, todas las cosas que podemos hacer hoy se proyectan hacia una nueva generación. Decía al principio que los 8 de marzo son muy emotivos porque pensamos en todo lo pendiente, lloramos y nos emocionamos respecto a todas las que sabemos, porque todas conocemos a una que han sufrido violencia en contra de las mujeres, pero también reconocemos que no llegamos aquí solas, no llegamos aquí gratis. Todas las cosas que podemos hacer como mujeres hoy se lo debemos a nuestras antecesoras. El objetivo de nuestro gobierno es construir un Chile que sea para todas, no solo para las que están por venir, también para las que están hoy aquí y que tanto han esperado. Ese es nuestro compromiso, lo vamos a seguir cumpliendo, porque como decían nuestras líderes sufragistas chilenas, las líderes feministas, las grandes mujeres líderes, no se miden por cuán alto llegan ellas solas, sino por cuántas puertas le abren al resto de las mujeres. Y nuestra intención no es solo abrir más puertas, sino agrandar la puerta y que entremos todas juntas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Ministra. El Ministerio de Bienes Nacionales fue una de las reparticiones seleccionadas para recibir el Fondo de Transversalización de Género otorgado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el que permitirá extender el financiamiento de la regularización de títulos de dominio a más mujeres. Con esto pueden ser propietarias de los inmuebles que habitan, entregando certezas y seguridad, además de ser una herramienta que fortalece su autonomía económica y evita posibles situaciones de violencia de género. A continuación, invitamos a Jenny Fajardo Cabezas, vecina desde su infancia de la Comuna de El Monte y profesora de Artes Visuales, y a su Excelencia el Presidente de la República, quien le entregará su anhelado título de dominio. Le pedimos ahora a Jenny, por favor, la invitamos a compartir unas palabras con las y los presentes. Buenos días a todos. Buenos días, Presidente Boric. Buenos días a nuestra Ministra y Subsecretaria de Bienes Nacionales y del Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Quiero saludarle a todos los presentes y decirle en primer lugar que la emoción me embarga demasiado. Soy Jenny Fajardo, profesora de Artes Visuales en la Comuna de El Monte, una de las tantas comunas rurales de nuestra región metropolitana. Como localidad, estamos agradecidas por este hito que implica la regularización y obtención de nuestro anhelado título de dominio. Es un paso que significa un cambio relevante en la construcción familiar. Ahora, nosotras contamos con un patrimonio que queda disponible para las presentes y las nuevas generaciones. Y es que no hablamos solamente de un sitio, de un pedazo de terreno, ¿verdad? Se trata de una construcción, de un hogar y un espacio vivido compartido. Es, en definitiva, nuestro mundo. Para mí, es un momento de mucha emoción, de un logro que es físico y emocional. La tramitación del título de dominio en el Ministerio de Bienes Nacionales es una primera fase de este proyecto que habla de la familia, de pertenencia, de arraigo, algo que me motiva a seguir construyendo nuestros sueños. Es cumplir una meta, es obtener seguridad, porque ese patrimonio ahora es nuestro, es mío y de nuestro hijo. Ya no hay irregularidades. Significa ser parte de una comunidad como individuo, obteniendo un rol y la puerta abierta a diferentes beneficios que obtendremos de nuestro Estado. Quiero agradecer, por sobre todo, al Ministerio de Bienes Nacionales, sus funcionarias y, por supuesto, autoridades, tanto regionales como comunales. Con su trabajo, ellos logran vernos como personas, con nuestras necesidades, dando respuesta a los tiempos correspondientes. Nunca fuimos tratados como generalidad o como masa, al contrario, siempre hubo un trato muy personalizado y humano. Pero no puedo dejar de hablar aquí en La Moneda desde mi rol como docente, que ejerzo hace más de 23 años, y esto me ha permitido conocer más la realidad. Creo que es importante que el Estado tenga un rol más activo, se valoren los crecientes recursos que se dan para la educación integral, pero también creo que se debe agregar mayor energía en poder hacer seguimiento de los recursos y las políticas educativas para todo lo que llegue efectivamente a nuestros estudiantes. El nuevo Chile implica una educación que transforma vidas, y eso significa también mayor infraestructura y dotación de profesionales en la pedagogía. Presidente Boric, sigamos en este camino de cambios. Le insto a que ustedes puedan seguir conociendo nuestras realidades como la de nuestras comunas en las ruralidades de la región metropolitana. Quiero agradecer al gobierno y en particular a la ministra Javiera Toro y la subsecretaria Marilén Cabrera. Ellas hoy me dieron un dato clave para un día como hoy, 8 de marzo, y es que la regularización hecha por mujeres queda en propiedad de nosotras. No se incluye en la sociedad conyugal lo que nos da mayor autonomía económica. Esto es algo real y concreto para luchar contra la violencia hacia las mujeres, dramática realidad que me toca vivir a diario en mi comuna. Doy las gracias porque existen estos programas, porque se abren nuevos canales y proyectos. Es el momento de seguir creciendo como sociedad, con mujeres empoderadas y cambios por lo que hemos luchado durante tantos años. Hoy regularizo la propiedad del lugar en que vivo y la seguridad que ello me da. Es la misma con la que intento darle a mi estudiante a través de la contención y los conocimientos. Son más de 20 años como profesora y casi al mismo tiempo en que viví en mi tierra sin poder regularizarla. Ustedes creen que hoy se cierra este ciclo para mí y para todas las mujeres que hoy estamos aquí. Pero no es así. Hoy se inicia una nueva etapa de seguridades y oportunidades para todas. El futuro se abre. Gracias por acompañarnos en este proceso. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Jenny. Le pedimos, por favor, mantenerse en el escenario. A continuación, invitamos a la ministra y a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y Luz Vidal, y a la ministra y a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Javiera Toro y Marilén Cabrera, a pasar adelante junto a las mujeres que desde hoy se convierten en propietarias. Gracias. 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 Bien, seguimos revisando ahí entonces estas imágenes donde se está destacando a beneficiarias de algunas de las políticas que se han instaurado e impulsado en este gobierno en torno a la equidad de género. Hemos tenido ahí de hecho un testimonio de una de las personas que ha podido agradecer, hablar a nombre de las beneficiarias y agradecer al gobierno del presidente Boric. Y estamos justamente a la espera de que él pueda hacer algunos anuncios. Algo decía ya la ministra Orellana en su alocución, habló de la importancia de la autonomía económica y decía que cada uno tenía un jefe y por lo tanto su jefe, en este caso el presidente, iba a ser el encargado de entregar detalles y pormenorizar lo que el gobierno tiene que proponer en esa materia. Uno de los flancos más relevantes en la situación de violencia que viven muchas de las mujeres. Muchas veces cuesta para esas mujeres liberarse de ese agresor precisamente porque hay una dependencia económica. Así que estamos ahí expectantes, atentos al anuncio que se vaya a hacer en esta y otras materias que probablemente también va a ser parte de la agenda para este año que va a poner sobre la mesa el presidente Boric en su alocución que está próxima ya a ejecutarse. Se había dicho tres o cuatro anuncios, ahora esperábamos incluso que fueran más. Ahí justamente el presidente está saludando a las mujeres que están sobre el escenario, algunas autoridades y como les decía también beneficiarias de políticas públicas del gobierno y nos aprestamos entonces a escuchar lo que va a decir, me imagino al presidente con un balance de lo que ha sido el primer año de gobierno en materia de igualdad de género, equidad de género, en un gobierno que se ha autodefinido, autocalificado como un gobierno feminista y también por cierto haciendo una proyección de lo que debería venir para este 2023 y para el resto de su mandato. Hay compromisos de campaña aquí que han sido asumidos, hay uno de ellos por ejemplo el que se ha referido en las últimas horas la ministra Orellana que es impulsar el proyecto de aborto sin causales, sabemos que tenemos el aborto en tres causales aprobado en Chile, pero se quiere dar un paso más allá. Sin embargo la ministra decía que sigue vigente ese compromiso, pero no por ejemplo para este año, por eso digo que probablemente vayamos a tener que poner también el foco en el cronograma y en el momento en que se vayan a abordar los distintos desafíos. Se ha también destacado hoy día por parte de la ministra el DICOM o este registro de los deudores de pensiones de alimentos, tal vez una de las políticas que tiene mayor impacto en un tema que afecta principalmente a las mujeres de las pensiones impagas, el 86% de los deudores son hombres que tienen una deuda con sus hijos, pero que generan un perjuicio importante para esas mujeres que deben salir adelante también reemplazando o asumiendo esa deuda que esos hombres tienen con sus hijos, por lo tanto un pago efectivo de la pensión de alimentos también aliviana esa carga que llevan muchas mujeres en nuestro país y así lo decía la ministra en una de las políticas públicas del primer año que tal vez han sido de las más sentidas dentro de este avance en la equidad de género y en la cantidad de desafíos que todavía hay por delante. Vamos a ver entonces qué más va a decir el presidente Gabriel Boric, cuáles van a ser los otros anuncios. Algunos de ellos también dependen del Parlamento, como la Ley Integral contra la Violencia de la Mujer, que es algo que se está tramitando, pero que todavía tiene que generar todos los consensos dentro del Parlamento y se tiene que hacer efectivo. Hemos estado bordeando los últimos años un promedio de 45 femicidios efectivos. El último año aumentaron los femicidios frustrados, mujeres que estuvieron a punto de morir a manos de sus parejas, otras que murieron. Por lo tanto hay un desafío muy, muy grande en esta materia. Vamos a escuchar lo que dice el presidente a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a todas las presentes. Muchas gracias, Ministra, por sus palabras, por su trabajo, acompañada con luz, luz Vidal. Muchas gracias también por tu tremenda pega, por la gestión y liderazgo que ambas tienen, por los vendavales a veces que les toca enfrentar. Muchas gracias a mis ministras, sus secretarias, por las críticas injustas que muchas veces toca recibir, por acompañarnos en esta tremenda tarea que es gobernar para construir un mejor Chile. Muchas gracias, señora Jenny. Un orgullo hablar después de usted. Comparto sinceramente su felicidad al escucharla y la de todas las mujeres que hoy día, gracias a la gestión de otra tremenda ministra y compañera de tantas luchas de hace tanto tiempo, Javiera Toro y también gracias a la SUFCE que están recibiendo hoy sus títulos de dominio después de tantos años de esfuerzo. Qué orgullo escuchar a una señora que me contaban que está a punto de cumplir 90 años que me decía recién la alegría que sentía por estar recibiendo el título de dominio de su ranchito a los 90 años. Quizás ha sido mucha la espera pero vamos a llegar y para mí de verdad es un honor ser parte de esta ceremonia. Este es el primer día internacional de la mujer trabajadora que conmemoramos como gobierno y quiero que sepan que estamos trabajando firme día a día por un Chile en donde todas las mujeres puedan tener una vida digna y segura. Y hoy también como sabemos no es un día de solo agradecimiento no es un día que se satisfaga con rosas o chocolates es un día de conmemoración de una larga historia de luchas de mujeres incansables que han ido abriendo paso como decía la ministra y que todavía nos muestran el camino hacia donde hay que avanzar. Pienso en tantas mujeres que han marcado la historia de nuestro país desde tan diferentes ámbitos Mercedes Marín Solar desde la literatura y la pedagogía en Inés Enríquez la primera parlamentaria mujer en los años 50 pienso en el sindicalismo de María Rosas o en la tremenda tremenda lucha de Mireia Valtra pienso en Margot Loyola en Violeta Parra en Gabriela Mistral también por cierto en Elena Cafarena o en Julieta Kirkwood más recientemente en Gladys Marín o en Ruto Late aprovecho de enviarle un saludo a Ruto Late una de las fundadoras de Sintracat del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular que está pasando por un momento bien difícil producto de los incendios y por cierto es inevitable pensar y sentir su presencia acá a nuestra expresidenta Michelle Bachelet muchas gracias por acompañarnos y por tantos caminos que abriste hoy quiero hablarle con humildad a las niñas a las jóvenes a las mujeres de nuestro país a quienes son estudiantes a quienes son trabajadoras a las dirigentes sociales que son las más a las campesinas a las emprendedoras a las profesionales científicas intelectuales y a todas las mujeres que realizan labores de cuidado a las madres cuidadoras de niños unidas con TEA a las mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad a las mujeres cuidadoras de adultos mayores que muchas veces están en situación de dependencia y que esa dependencia también de alguna manera les arrebata la vida quiero hablarle a las mujeres que hoy día sostienen los hogares de nuestro país mucho se habla de la economía y poco se habla de esa economía invisible que es la que generan ustedes las que sostienen la economía de los cuidados que permite que este Chile ande si mal no recuerdo en una de las organizaciones de mujeres se había calculado en cerca del 22% el PIB oculto que generan las mujeres con los trabajos de cuidados no reconocidos a todas ustedes les digo tengan la certeza que no nos vamos a quedar solamente en el reconocimiento la valoración y el discurso el simbolismo sabemos que no basta vamos a atender la urgencia de un Chile más justo igualitario y digno para todas las mujeres un Chile para todas ahora que significa eso en la práctica un Chile en donde desde todos los aspectos en el trabajo en la educación en el arte en el entretenimiento en el ocio en la libertad puedan desarrollarse con libertad dignidad y sin violencia un Chile que les otorgue seguridad en sus puestos de trabajo de camino a casa junto a sus hijas en los hogares y en la calle y acá me permito hacer un breve paréntesis porque sé que el tema de seguridad importa muchísimo a todas las mujeres y a todo Chile hoy día en materia de seguridad tuvimos dos eventos duros una encerrona en la cisterna en donde quien estaba siendo atacado era un coronel de carabineros y se defendió y ante la amenaza de una pistola de fuego abatió a uno de los delincuentes y los demás se dieron al escape y están siendo buscados y otro en el aeropuerto en donde hubo un asalto en la loza del aeropuerto en donde los delincuentes desgraciadamente abatieron a tiros a un funcionario de la DGAC y en donde un delincuente también resultó muerto producto del enfrentamiento porque hago mención a estos hechos quiero por cierto solidarizar y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de la DGAC porque sabemos que la seguridad es prioritaria para las chilenas y los chilenos y cuando hay inseguridad todo el resto tambalea hoy estos dos asaltos se pudieron frustrar pero con un costo muy alto el costo de vidas humanas han sido también muchas veces mujeres y quiero que sepan que desde nuestro gobierno vamos a perseguir de manera incansable con justicia y con toda la fuerza del derecho a la delincuencia y a quienes ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas en esto quiero ser muy claro a quienes han hecho del delito la intimidación o del crimen organizado un espacio desde donde creen que se pueden surgir están equivocados y nuestras carabineras también carabineros por cierto cuentan con todo nuestro respaldo para enfrentar este terrible mal que aqueja no solamente a nuestro país pero sabemos que la seguridad tiene diferentes expresiones es la seguridad ciudadana es la seguridad en las calles es la seguridad social también es el trabajo decente un ambiente seguro y sin discriminación por ejemplo el convenio de la OIT que ha estado tramitando nuestra ministra del trabajo Janet Jara para tener un medio ambiente laboral libre de discriminación y violencia un Chile que garantice como decía la ministra Orellana una pensión digna para su vejez yo recuerdo y ahora uno lo ve con otros ojos de manera indignante cuando los representantes de las AFP en su momento cuando discutíamos hace tiempo en una de las primeras reformas que se presentaron a este tema durante el gobierno de la presidenta Bachelet y decían que las mujeres tenían bajas pensiones porque como decía la ministra Orellana tenían lagunas no es que no trabajaron como si todo el trabajo que tienen que realizar no fuera trabajo y eso hoy día indigna pero sin embargo esa indignación no basta tenemos que transformarlo en ley por eso hoy día por ejemplo estamos impulsando una reforma tributaria que de hecho se vota hoy día en el parlamento para poder financiar una reforma de pensiones que se haga cargo de esas tremendas desigualdades que han discriminado en particular a las mujeres en nuestra historia en definitiva queremos un Chile que incluya a las mujeres a la hora de formular leyes en elaborar las políticas o ejecutar proyectos que las afectan porque no hay democracia posible si la mitad más de la mitad de la población no puede participar de ellas en esto todos tienen que hacer un esfuerzo mayor en todos los ámbitos desde desde diferentes aspectos se han avanzado hay por cierto a propósito de la experiencia constitucional recién pasada la mayoría de Chile rechazó legítimamente el texto que se había propuesto pero hay ciertas cosas del proceso que no pueden ser borradas como por ejemplo la paridad y permítanme mencionar esto porque a veces pareciera que hay quienes creen que sencillamente se puede meter todo lo que pasó en los últimos años bajo la alfombra y eso no es así tenemos que aprender y avanzar sobre lo que el camino que hemos recorrido y desde mi punto de vista al menos y esto es un punto de vista compartido por nuestro gobierno y que vamos a seguir impulsando en todas partes la paridad es un lugar desde donde no debemos retroceder la paridad de los espacios de poder permíteme hablarle brevemente también a los hombres el poder y me toca sentirlo decirlo personalmente es peligroso cuando no se es consciente de él sobre todo cuando el poder se traduce en privilegios injustos que se naturalizan durante demasiado tiempo y en el caso del machismo estructural en nuestra sociedad creo que es particularmente patente y cuando un movimiento como un movimiento feminista cuestiona esas relaciones jerárquicas injustas y esos privilegios injustos que se establecieron y que han sido naturalizados hay muchos hombres que en algún momento nos hemos sentido a la defensiva y en esto creo que vale la pena también reflexionar hay que salir de ese lugar porque cuando hay privilegios injustos y esos privilegios injustos se cuestionan y se arrancan gracias en este caso a la organización de las mujeres los hombres no podemos ser cómplices de la mantención del estatus quo no se trata de ser los protagonistas sino de entender de que el mundo está cambiando gracias a la organización de las mujeres en uno de los cambios quizás más estructurales más tectónicos en nuestra sociedad y a eso no hay que resistirse hay que acompañarlo me gustaría permiso como magallánico sufre un poquito con el calor todavía de Santiago así que voy a sacarme esto muchas gracias me gustaría referirme a algunas medidas concretas que estamos adoptando como gobierno la autonomía y seguridad económica sabemos que son la base para los derechos y ejercicio y el ejercicio de los derechos y la libertad de las mujeres y para alcanzar esa autonomía la sociedad debe hacerse cargo de que las madres trabajadoras puedan trabajar con la tranquilidad y que sus hijos e hijas estén bien cuidados y en esto la pandemia fue muy clara nos dejó una tremenda enseñanza las mujeres retrocedieron más de 10 años en solamente un año y medio en materia de inserción laboral producto justamente de esas desigualdades estructurales que no se ven por eso como gobierno impulsado por la ministra Orellana y por la ministra Jara hemos tomado la decisión de seguir avanzando en el derecho a las personas trabajadoras que cuidan a hombres y mujeres hombres y mujeres a tener acceso a la sala cuna así surge nuestra propuesta de sala cuna para Chile que equiparará legalmente el derecho a sala cuna para padres y madres sin depender del tamaño de la empresa incluyendo además a las trabajadoras independientes y a las trabajadoras de casa particular acá por cierto nos estamos partiendo de cero recogemos los avances realizados en gobiernos anteriores incorporando los principios de igualdad de género y corresponsabilidad y dialogando con todos los actores involucrados en particular con las trabajadoras de educación inicial y con las parlamentarias que han puesto este tema como una agenda transversal gracias a todas independientes del color político que han trabajado en este tan importante tema en segundo lugar los títulos de dominio ya lo veían acá hoy hemos entregado a 47 mujeres títulos de dominio de la región metropolitana y tal como dijo la señora Jenny que importante es que estos no formen parte de la sociedad conyugal y sean enteramente suyos es una condición clave para la autonomía de las mujeres sin importar la edad estamos apoyando también a otras 500 mujeres de la región del Bío Bío para que puedan regularizar sus pequeñas propiedades y así lo vamos a hacer a lo largo y ancho del territorio nacional en la profundización de los derechos de las mujeres respecto a los derechos sexuales y reproductivos la autonomía y seguridad económica sabemos que se relaciona directamente con la posibilidad de que las mujeres puedan planificar y desarrollar como ellas quieran como ustedes quieran sus proyectos de vida y si bien la planificación familiar no es algo que deba recaer solamente las mujeres es esencial que éstas puedan acceder anticonceptivos a precios justos por eso incorporamos un listado de 27 anticonceptivos a la ley de Cenabast con la finalidad de disminuir el precio de venta en las farmacias dependientes y cadenas reduciendo así el gasto de bolsillo en medicamentos y esto esta inclusión contempla el 60% de la demanda de las mujeres en anticonceptivos en materia de derecho a la salud hoy anunciamos que vamos a realizar mil cirugías adicionales para abordar la incontinencia urinaria de esfuerzo en los hospitales públicos porque estamos conscientes que este es un problema que afecta principalmente a las mujeres y lo vamos a atender con la celeridad que merece gracias a la ministra Jimena Aguilera por estar liderando esta iniciativa por cierto en materia de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres este es el tercer eje prioritario con el que vamos a trabajar este 2023 hace algunos años la violencia contra las mujeres era vista como un asunto privado y hoy gracias a la organización y al avance de las mujeres y feministas que se han revelado contra la injusticia que han alzado la voz frente a lo inaceptable podemos considerarlo un problema público y de prioridad nacional si es mi problema fue el enfoque de la campaña liderada desde el ministerio de la mujer por la ministra Orellana y por lo tanto los ministerios del interior liderado por la ministra Toá y de la mujer y equidad de género por la ministra Orellana se encuentran tramitando el proyecto de ley sobre derecho a una vida libre de violencia de manera conjunta como parte de la agenda de seguridad y ahí aprovecho el momento de hacernos cargo como gobierno de que este proyecto tiene que tener urgencia y por lo tanto la comisión de constitución del senado también tiene que hacerse cargo de esto sabemos que están con mucha carga pero este es uno de los proyectos prioritarios y desde el gobierno le vamos a poner toda la atención para poder sacarlo adelante a la brevedad ministra recuerdo todas las veces que me ha insistido personal y públicamente con este tema lo tomo y lo vamos a sacar insisto a la brevedad además hay una cosa que es importante y que han empujado una serie de parlamentarias de manera transversal que tiene que ver con la violencia y el femicidio cuando esto cuando el femicidio ocurre la sociedad entera ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones sabemos que la pérdida de una vida es irreparable pero para hacernos cargo de mitigar ese daño tenemos que tomar más medidas especialmente lo que concierne a sus hijos e hijas este lunes fue despachado al Senado el proyecto de ley de reparación de víctimas de femicidio que contempla una pensión para las familias de víctimas de femicidio y confío plenamente en que los parlamentarios de la Cámara tramitarán este proyecto con toda la celeridad que requiere cada una de estas medidas que he mencionado hoy día además de otras en las que estamos trabajando como sentar las bases institucionales de un sistema nacional de cuidado como seguir avanzando en los derechos reproductivos de las mujeres buscan responder a necesidades urgentes abordar deudas históricas y garantizar un mayor bienestar y autonomía a las mujeres un Chile para todas es un trabajo integral que depende de las mujeres poderosas que están en la calle organizadas que van a estar hoy día en todo Chile seguramente en las plazas del país de estas ministras y subsecretarias de estas jefas de servicio de estas dirigentes vecinales que lo ponen en el tapete todos los días es muy impresionante cuando uno va a cualquier parte que generalmente la mayoría de las dirigentes que están luchando por una casa por un mayor reconocimiento a los cuidados que están luchando por el fin a la violencia son mujeres vamos a seguir trabajando incansablemente por un Chile más justo sin las discriminaciones de origen que viven muchas niñas y mujeres y sin las inaceptables brechas de género que tienen que enfrentar a lo largo de toda su vida hay un desafío en seguir avanzando de manera sustantiva nos queda mucho camino por recorrer pero como decíamos antes estamos parados también sobre hombros de gigantes de quienes nos abrieron este camino que nos abrieron los ojos también y por cierto de la organización de las mujeres que es la que permite que hoy día estemos acá avanzando en este camino por mayor igualdad justicia y dignidad muchísimas gracias Gabriel Boric entonces en esta ceremonia de conmemoración del 8M de este Día Internacional de la Mujer con algunos anuncios por ejemplo la salacuna universal que beneficia a hombres o mujeres por igual sin que las empresas tengan que tener un número mínimo de trabajadores parte de lo que ha dicho en esta jornada el presidente entre otras mejoras algunas cirugías adicionales que se integran a la red de prestaciones de servicios de salud por la continencia urinaria que eso también es algo que beneficiaría a las mujeres ha hablado también de acceder a anticonceptivos a precio justo y otros anuncios y avances más que buscan fortalecer y reducir las brechas que existen en cuanto a la equidad de género vamos a seguir atentos a todo lo que pasa en el Palacio de la Moneda a la